La intención es que con este evento podamos recaudar y bueno, sumar a lo que ya tenemos guardadito para la intención es construir un aula, un aula que nos permita darles un mejor lugar a los chicos ya que bueno, crece la escuela, crecen la cantidad de alumnos, crecen las propuestas pedagógicas y necesitamos más espacios. Hay que recordar que es la primera escuela que se hizo en Villanueva, ¿no? Sí, esta escuela es una escuela histórica de 136 años este año y bueno, sus instalaciones tienen este edificio histórico que gracias a Dios está lindo y conservado pero que los espacios ya no nos son suficientes. ¿En qué sector se haría el aula? Y estamos pensando construir en el espacio que dan para los lados de los patios pero bueno, eso también va a depender mucho del asesoramiento de los arquitectos como debe ser. Por ahora estamos haciendo la recaudación y ver qué posibilidades tenemos de nosotros colaborar en lo que son los fondos para construir. ¿A qué hora va a ser la tómbola para que la gente lo sepa? El domingo a las 7 de la tarde a las 19 horas ahí en la escuela, es una tómbola familiar así que tenemos las puertas abiertas y vamos a recibir a todas las familias que quieran compartir con nosotros un rato a la tarde y de ese modo también colaborar con la escuela y con los chicos. ¿Cuántos alumnos asisten a la institución? Y en este momento estamos hablando de una matrícula de 290 niños y bueno, como saben ustedes, la propuesta pedagógica ha cambiado con los años esto de la jornada extendida, las actividades pedagógicas que hoy se realizan son de talleres, al nivel lúdico, a nivel recreativo y los espacios han quedado insuficientes. Entonces bueno, este crecimiento nos lleva a la necesidad de crear más espacios también. ¿Cuántos estudiantes por aula hay, Alejandra? Y estamos hablando de 28, 29 alumnos y hasta más por sala. ¿Y lo ideal cuántos salieron? No, 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 no es que un número ideal, estamos en los números normales simplemente que la actividad pedagógica que hoy se realiza requiere de otros espacios entonces debemos construir y dar lugar a nuevos recreamientos de espacios que tenían instituciones y otros que no están. Gracias. 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 Gracias.